¿Qué pasó? Ratita, chachito, gatito, levántate mierda, levántate mierda Soy Giyito, la bestia del sartén, y ando paseando los perros en la playa Levántate mierda, levántate mierda, levántate mierda Sale a luchar por tus sueños, sale a buscar esa cochina de monea Levántate mierda, levántate mierda, levántate mierda Que los incendios y las desgracias no nos caguen Levántate mierda, levántate Sale a trabajar con ánimo, házete hombre mierda, házete hombre Levántate mierda, levántate